Cosas que no sabías. Todos conocemos los tatuajes en la piel, pero ¿habías oído de los tatuajes de cabello? Así como lo escuchaste. Sí, amigo, ¿qué no viste? ¿El stream de Marquitos Navaja, acaso? Es Hugo, un estilista que usa tintes para hacer figuras de personajes famosos en la cabeza. No, es buenísimo el de Squirtle. Hugo, un estilista que usa tintes para hacer figuras de personajes famosos Es muy bueno esto, ¿no? En la cabeza de sus clientes. ¿Pasa de cuánto te dura esto? Vos te bañas, ¿no? O sea, ¿se va o se queda o cómo? No, ¿este qué? Pero este se achuró la cabeza, ¿no? Este cartel en Japón inicialmente era un anuncio de un tierno bebé. Pero el calor intenso del verano hizo que la tinta se derritiera, dándole un aspecto aterrador. El dueño de la tienda tenía pensado cambiarlo, pero como se acercaban las fiestas de Obón, algo así como un día de muertos, decidió dejarlo para darle su tienda a un aspecto más acorde a la fecha. ¿Sabías que los plátanos podían crecer tanto? ¡Mira! ¿De qué le gusta a tu hermana? ¿Mira? Este chico encontró un plátano que es tres veces más grande que un plátano promedio. ¿Sabías que puedes tener tu propia máquina de garra en tu casa? Está hecha de materiales ligeros. Es desarmable y viene con 12 cápsulas que puedes llenar con lo que tú quieras. Eso me sirve, ¿eh? Y lo pongo acá afuera. Lo pongo acá afuera y vienen ustedes como unos pijas y ponen fichitas, me hacen millonario y yo... Yo me río. El exoplaneta LHS-1140B tiene forma de ojo. Parece ser que se trata de un océano rodeado por una capa de hielo. Mira cómo el artista de maquillaje y prótesis Mike Marino transformó por completo a Colin Farrell para... Está bien Colin Farrell, ¿eh? Porque no lo habéis hecho todo gordo ahí en el... Formó por completo a Colin Farrell para convertirlo en el personaje del pingüino. Mira, está bien, ¿eh? El proceso toma unas tres horas. No tanto igual, tres horas. Yo hubiera creído que era más. Porque se ve muy bien. Mira, parece que es así. Literal, se ve demasiado bien para que solo en tres horas esté ok. Muy buena serie, ¿eh? Si no la vieron, véanla. Impactante el último capítulo. Te deja el orto así abierto. ¿Te gustan las mochilas portátiles? Entonces esta te encantará. Se trata de una mochila plegable que cuando está doblada, cabe en la bolsa de tu pantalón. Eso es muy útil. ¿Creías que los efectos especiales de las películas actuales son malos? Mira estos de la primera película de Spider-Man de 1969. Utilizaron muñecos para darle vida al hombre araña. Tirábate la araña con la mano abierta. Este pequeño pinzón cebra llamado Mamé aprendió a subirse a su patineta y deslizarse por una rampa. ¡Una verga! Estaría bueno que agarre la patineta y él mismo se la ponga y se tire el suelo. ¿Sabías que más de la mitad de la población humana vive en el continente asiático? En este gráfico puedes ver cómo se distribuye la población en todos los continentes del mundo. India y China por sí solos tienen más población que toda Norteamérica. ¿Ves estos tenis viejos y rotos? Cuestan 1850 dólares. ¡Ay! Son los de Balenciaga, sí los vi. Yo sigo la cuenta de Balenciaga porque me gustan algunas cosas de Balenciaga. Pero esto me parece... Esto me parece una locura. El modelo se llama Fully Destroyed. Me encantan igual cómo se quedan puestos, ¿eh? Se entienden de moda los chupapijas igual. Te digo, porque mirá, yo los veo puestos y ya me gustaron. Pero los veo acá y no me gustan. ¿Alguna vez te ha pasado que no puedes agarrar ese último trozo de comida de tu plato por más que lo intentes? Un pancito. Aquí está la solución. Es un plato impreso en 3D que tiene un pequeño espacio para que puedas hacer esto. Con un pancito solucionabas, ¿eh? Me parece útil igual eso. ¿Qué quieres que sea esto? Una muela. Es una muela humana. Esta es una nueva forma de esquiar... ¿Sobre pasto? Se utilizan unos esquís especiales con ruedas que permiten deslizarse suavemente sobre el césped, tal y como lo harías en la nieve. ¿Y cómo frenas? Está violento, me gusta. Las lanchas rápidas de alto rendimiento pueden alcanzar velocidades de 93 kilómetros por hora. Este es un Jet Sprint de Lesbiturbo que destroza el circuito australiano en tiempo récord. Parece que tuvieran cámaras rápidas, pero no. ¿Qué tanto se pueden salir las cosas de control en una borrachera? A este chico se le pasaron tanto las copas que, sin pensarlo demasiado, se cambió el nombre a Celine Dion. Este es... No entiendo cómo haces eso, borracho, te juro. O sea, eso de... ¿Cómo? No entiendo. O sea, que vas al registro del... Buen pedo. La gente te... ¿Cómo haces? O sea, no podrías ni hablar en ese estado. ¿Es un kit para que los niños jueguen a ser... ¿Influencers? Como escuchaste. Incluye una cámara falsa, tripié, luz frontal y hasta un micrófono falso. Ay, ¿hasta dónde hemos llegado? No te la puedo. Igual te digo, esto me parece más sano que darle el celular literalmente, ¿no? Cristina Ernst creó una versión robótica de Remy de la película Ratatouille. ¿Para qué? Te preguntarás. Para su disfraz de Halloween. Me parece espectacular. Me parece espectacular porque es re básico y todo el mundo te lo va a lagar. Es una coronita. Como ninguna otra, imprime objetos de silicona dentro de un gel que los mantiene en su lugar. Es muy satisfactorio de ver. ¿Alguna vez te perdiste dentro de un centro comercial o te tardaste horas buscando un producto? Esta útil aplicación incorporada en los iPhone permite localizar cualquier cosa dentro de las tiendas Target. Boludo, se vienen, se vienen épocas turbias de tecnología. Amigo, está avanzando muy rápido la tecnología, pero demasiado rápido, boludo. Que me está asustando un toque. Esto de la inteligencia artificial cambió la jugada, boludo. Cambió todo. Desde los juegos hasta las cosas más simples, cambió todo. O sea, de acá a 10 años, no sé qué va a pasar, amigo. Vieron el stream de Kaizenat, boludo, que literalmente tiene un robot viviendo con él. Y el robot está medio loquito y le hace jodas y el otro día se enojó y le pegó una piña a una pantalla y la rompió. No, no, es terrible, boludo. Se viene una época tan rara. La tecnología se va a incorporar demasiado, boludo. Por un lado me gusta y por otro lado me asusta. Arre. Este es un gorro inspirado en el icónico peinado de Goku. ¿Quieres uno? Se agotaron más rápido de lo que a Goku le toma teletransportarse. Uy, esto es espectacular para revenderlo acá. Es una oportunidad de negocios espectacular. Si alguien está viendo este video, ya sabe qué hacer. Epic Spaceman nos muestra cuántas galaxias hay en el universo con cereal. Cada galaxia está representada por una pieza de cereal. ¿Hasta dónde crees que se llene la piscina? ¿A la mitad? ¿Completa? Para que lo pongas en perspectiva, en cada una de estas galaxias hay miles de millones de planetas y estrellas. ¿Listo para que te vuele la mente? Podrías llenar no solo una, sino 355 piscinas. Dentro de lo que sabemos. De cada una hay billones de galaxias. El universo es gigantesco. Y vos te estás preocupando, ¿eh? Por tu ex que no te da bola. Mirá, a nadie le interesa. Al universo le chupa un huevo. La primera vez que vi este retrete, pensé que alguien muy pesado se había sentado en él. Pero descubrí que tiene esta forma a propósito. Se llama ErgoCurve y está diseñado para que el usuario... Claro, para que no se te duerman los pies cuando cagás. ...adopte una postura que se asemeje a la posición en cuclillas. Una postura natural y anatómicamente favorable para el cuerpo durante la defecación. El hotel Paradiso Art en Ibiza ofrece una habitación... Este hotel está en el GTA Vice City. ...completamente gratis para quien la necesite. Con un pequeño detalle. Tiene paredes de cristal transparente. Podría... A mí me chupan huevos. ¿Quieres dormir ahí? ¿Eh? Ah, claro, te filman. No. ¿Sabías que el Vaticano tiene una mascota? Está bueno para hacer un stream ahí, ¿no? Te vas para ahí, haces un stream de la gente mirándote. ¿Tan animada llamada luz? Está para atraer a los jóvenes. ¿Crees que funcione? Esto es un arco circunhorizontal. También conocido como arcoiris de fuego. Se produce cuando la atmósfera tiene ligeras capas de hielo que actúan como prismas y difractan la luz del sol. Son como arcoiris de nubes. ¿Sabías que Pizza Hut construyó un restaurante para una persona? Se trata de una instalación temporal en donde los clientes tendrán la oportunidad de personalizar su propia pizza con sus nuevos ingredientes. Estaría bueno que haya una máquina que haga pizzas, ¿no? Y que vos la apretás y podés comerla ahí una persona sola o te la podés llevar. Y que sea literalmente un Pizza Hut para una persona, ¿entendés? Pero que sea automatizado todo con IA. La NASA tuvo que cambiar las tallas de los aparatos que los astronautas masculinos usan para orinar. Esto porque nadie elegía la talla pequeña. Los nuevos nombres son Grande, que en realidad es talla chica, gigantesco, talla mediana y descomunal, que en realidad es talla grande. Este chico accidentalmente rompió un récord mundial. Jugó piedra, papel o tijera a la mayor distancia. A pesar de estar separados por cientos de kilómetros, le salió perfecto. Esto es lo que verían tus ojos al caer por un agujero negro. No, no, tus ojos no verían eso. Tus ojos estarían desintegrados antes de que veas eso. Este es el Jeep más angosto del mundo. Fue diseñado para dos personas. Y este, el Jeep más ancho del mundo. Él es Oliver Castro, un profesor de física mexicano que enseña a sus alumnos con dibujos de One Piece. Además de buen profesor, es un gran artista. Me hubiera gustado tener profesores así. Estas son las pantuflas de dedo gordo del pie. Son una edición limitada. Se ven extremadamente reales. ¿Las usarías? Bueno, se ven bien igual, ¿eh? Son mea verga, pero preferiría eso que una croc. ¿Sabías que hace más de 100 años, cuando Egipto no era un destino popular para los turistas, ¿se podía subir a la cima de las pirámides? Hoy en día, esto está completo. Se hacía un picnic ahí arriba de la pirámide. Estaba en una. ...prohibido. Esta es la cascada más alta del mundo. El Salto del Ángel en Venezuela. Mide 800 metros de alto. Tiene casi la misma altura que el edificio más alto del mundo. Esta es la nueva publicidad de McDonald's. Un cartel publicitario con olor. Libera en el ambiente el aroma de sus papas fritas. Muy ingenioso. Fritos, ¿eh? Por fritos. Fritos, ¿eh? Oh, la frita frita de McDonald's. ¿Y qué es lo innovador de acá? O sea, metieron papas fritas y la gente huele un agujero. Y sí, ¿a qué va a tener olor? ¿A qué? ¿A mi abuela, no? En Japón, quienes llegan temprano al trabajo tienen la costumbre de estacionar sus autos en el lugar más lejano. Esto para permitir que quienes llegan tarde puedan estacionarse cerca de la entrada y así lleguen a tiempo. No, estos tipos están en otro universo paralelo. No, no lo puedo creer. No, no, estamos tan lejos de esto. Estamos tan lejos, pero tan, tan lejos, abismalmente tan lejos. Esa condescendencia con el otro acá no va a existir jamás. No, para el que llega tarde y estima cerca de la entrada y puede ser... No, no es espectacular. Ella es Mara y puede encontrar la diferencia entre dos imágenes muy complejas en unos cuantos segundos. Adquirió esta habilidad tras la terapia que recibió para enfocar objetos cercanos. En 2018, Dominos lanzó una campaña que ofrecía hasta 100 pizzas gratis por un año durante 100 años a cualquiera que se hiciera un tatuaje visible de su logotipo. La promoción estaba prevista para durar un mes, pero atrajo a tantos participantes que después de solo 5 días tuvieron que finalizarla. Solo hubo 350 ganadores. O sea, claro, literalmente vivís a pizza. En medio, a los hombres les toma solo unos 26 minutos aburrirse cuando van de compras con su pareja. Un skater diseñó su propia tumba para que sus amigos pudieran patinar con él para siempre. Descansa en paz, Rafael Castillo. Copado. Así es como se preparan los dientes para colocar carillas. Los cortes horizontales y en ocasiones verticales se utilizan como guías de referencia para que el dentista pueda retirar la cantidad exacta de esmalte. Este proceso asegura que las carillas se encajen perfectamente sobre los dientes. En pocas palabras, se adelgaza el diente para colocar una funda que mejore su apariencia. Esto es una cagada, boludo. Yo he visto gente que tiene los dientes bien y se caga los dientes con esto, boludo. O gente que usa aparatos durante años, los tiene bien y se hace buena carilla. ¡Boludo! Emily the Engineer construyó el reloj despertador de Bob Esponja en la vida real. Es casi igual de potente que el de la caricatura. ¿Sabías que los hijos segundos tienen entre un 25% y un 40% más de probabilidades de acabar en la cárcel que los primogénitos? Samsonite envió una maleta al espacio como una estrategia publicitaria para demostrar su resistencia y durabilidad. La maleta alcanzó la estratosfera llegando a una altitud de 39 kilómetros, donde soportó temperaturas extremas de hasta menos 65 grados Celsius. Durante el descenso se empleó un sistema de paracaídas autodesplegable. No, tendría que verla que se reviente contra el piso y que lo banque. Y ahí sería redondo. Ah no, pero bueno, cayó. Y cayó de ruedas, no se rompieron. Yago, una rescatista de fauna silvestre, se vistió de ave para enseñar a un polluelo huérfano a beber agua. Al final funcionó. Hace algunas semanas, el volcán Popocatépetl en México fue captado expulsando una fumarola con forma de corazón. ¿Sabías que el ego dona a kids de modelos de resonancia magnética a hospitales para ayudar a los niños a comprender el procedimiento y reducir su ansiedad? Y sí, es returbio. Es la verga esa, boludo. Una claustrofobia te da a entrar ahí. La fotógrafa Rachel Moore consiguió capturar en primer plano el ojo de una ballena azul, el mamífero más grande... Ah, esto lo viene Instagram, boludo. ...del planeta. Su ojo puede llegar a medir hasta 30 centímetros de diámetro. Es re flasheo el ojo, ¿no? Es como un universo o algo así. O flasheo que es como, no sé. Como algo de, no sé. Esto es más grande que un balón de baloncesto, que tiene alrededor de 24 centímetros. Así es como le sacan punta a los lápices en las fábricas. Yo pensaba que lo hacían de uno por uno. Más tierna el volcán. Esta es la llanta funcional más grande del mundo. Mide 4 metros de diámetro y pesa más de 5 toneladas. ¿Y dónde por honga la hacen, no? ¿Dónde la compras esa? Y si se te pincha, la gastes. Pintar no es fácil. Y menos si lo haces a través de una marioneta. El artista es Víctor Ariosa. ¿Sabías que antes de convertirse en una estrella del rap, Eminem originalmente quería ser un artista de cómics? Aquí puedes ver algunos de sus dibujos. La tecnología de la famosa compañía de autos Volkswagen consiste en una inteligencia artificial que detecta cuando un conductor se ha quedado dormido o inconsciente y en ese momento activa el modo emergencia, en el que poco a poco se va orillando a los carriles de baja velocidad hasta detenerse por completo. Yo quiero que ya salga un auto que se maneje solo, pero ya, mañana, y lo compro. Mira este curioso pastel con forma de... ¿Sabes lo hermoso que es, boludo, subirte un auto y poner la dirección y que te lleve? Tipo Uber, pero es tuyo. Espectacular, boludo. Y vas en pedo, dormido, da igual. Cielo cubierto de nubes. Las nubes están hechas de azúcar y el cielo azul de grenetina coloreado con concentrado de flores de menta. ¿Te gustaría probarlo? No. La verdad que no. Este hombre quiso hacer una pequeña demostración de lo que pasa si te cae tinta de calamar en la piel. Después de cinco días y haberse limpiado en repetidas ocasiones con agua y jabón, la tinta aún no se desvanece. No, es un tatuaje. Este nuevo prototipo de vehículo tiene un sistema de seguridad supercurioso. Es como una rueda de hámster gigante que, en caso de un impacto, redirige la fuerza hacia los lados haciendo que gire y absorba el impacto. Este artista es capaz de recrear cualquier figura lanzando arena al aire. Observa. No, boludo, pero esa habilidad, ¿dónde mierda se la sacó de la galera? No, boludo, mierda, ese boludo. Increíble. What the fuck? ¿Te gustaría que tu mascota toque un instrumento? Para mí va tirando arena para arriba y va encontrando después imágenes que encajen con la arena. Hace al revés para mí. Con este piano es posible. Consiste en un comedero con forma de piano que libera un poco de alimento cada vez que las mascotas lo tocan. Un coche de 500 mil dólares siendo usado como lienzo en una fiesta de cumpleaños infantil. Solo pasa en Dubái. Así es como pintan los labios de las muñecas. Un poco polémico, ¿no? La boca de la muñeca. Mira lo que pasa cuando truenas una burbuja dentro de otra en un slinky. Las burbujas se forman por la tensión superficial del agua y adquieren la forma del recipiente que las contiene. Por eso sigue el mismo camino que la espiral. Este es el tamaño a escala del planeta de Kaiosama en Dragon Ball. El de Shenlong. Y la torre de Karim. Ni la ves. Tiene 8 kilómetros de altura. ¿Era vos? Por acá te dejo otro video para que veas. Y seguime en Kik para ver todo esto en directo. Chau, chis.